La ciudad que vio nacer a la diva, la sigue enamorando, Chiquis Rivera estuvo en Los Ángeles. Foto, Getty Images, Chiquis Rivera detuvo el tráfico en Los Ángeles, California, gracias a sus voluptuosas curvas infundadas en unos ceñidos leggings. La cantante de 33 años posó para sus fanáticos en Instagram en el este de Los Ángeles, afuera del famoso restaurante Gela Ghecha. ¿Qué alboroto traen conmigo? Escribió Chiquis en la publicación que rápidamente ganó miles de, me gusta, en la popular red social. Y es que la también empresaria acaparó las miradas. Basta con ver en el fondo de la imagen a un transeúnte que no daba crédito ante el cuerpazo de la famosa. Y yo, tan cerca que vivo de ahí, escribió un usuario, lamentándose de no haber acudido al local que vende comida o axaqueña mientras estuvo en los alrededores Chiquis. Otros se centraron en la figura de, la diva, como se lee en su sudadera. Bellísima, siempre, te ves de lujo, Chiquis, qué curvas. Chiquis Rivera actuará en el estado que la vio nacer el próximo 14 de febrero en Riverside. Punto. Chiquis Rivera le saca la lenguita al famoso, ¿qué dirá?